¡Suscríbete! Pero igual, bienvenidos a esta parte final de esta celebración, a esta actuación central, pero es una bienvenida. El Padre Segundo Aspajo, director, gracias por haber apoyado todas las actividades. Como dice San Agustín, amo, ya es lo que soy, Jaime Cruz y al Padre Ramiro Castillo Castro, presidente de la comisión, para que haga entrega del premio. Se hará entrega de una diploma que dice así, diploma honor al médico. Va a compartir el premio, dice. Tiene mucho amor para este colegio que ya me alberga durante 10 años. Entonces, Alicia Castillo Moncada se encuentra... A los chicos que vinieron, estaban del colegio Andrés Razuri, la institución que nos... Nuestro colegio Señor de los Milagros, que también tuvo su exposición acá, en Valores San Agustín. Estaba invitada a nuestra plana docente. De verdad, porque nos hablaron todo de lo que... El primer puesto... El primer puesto... Entrega el diploma a los ganadores. Ganadores también del torneo de volei, listo. Llamamos... De la selección peruana. ...esperanzado. 50 años como 50 rosas. En una en futuro, brindo por los próximos 50... Yo ganador del tri. Ven, en la participación. Ahí están. De collage, categoría... Ya. Gracias. 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 ¡Gracias!